Gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Platiquemos con Libertad. Yo soy Berta Valle y hoy les estaré acompañando para que platiquemos sobre un tema que ha generado un gran dilema en los padres de familia. Y es el hecho de enviar o no a clases a sus hijos. Además estaremos hablando sobre el tema de la calidad de la educación en Nicaragua y por supuesto qué impacto tiene esto en el aprendizaje de sus hijos. Para eso tenemos dos expertos invitados y desde ya les invito para que a través de los comentarios ustedes nos dejen su opinión y queremos saber cuál ha sido la decisión que usted como padre de familia ha tomado alrededor de este tema. En un contexto de pandemia dado al COVID-19 a nivel global pues muchas cosas han cambiado y uno de estos temas es el tema de la forma como los estudiantes están recibiendo clases. Algunos a distancia a través de la tecnología y otros también han optado por no retornar a clases debido a que no quieren exponer a sus hijos y a sus familiares a esta enfermedad. Para hablar acerca de este tema nos acompaña la licenciada Margarita Palacios, ella es psicóloga y nos acompaña también el doctor Rafael Lucio, especialista en educación. Gracias por acompañarnos, ¿cómo están? Bien, bien. Muchísimas gracias. Mi alegra, gracias. Buenísimo, a platicar, ¿verdad? Ah, sí. Bueno, desde el mes de marzo cuando se oficializó el primer caso de COVID-19 en nuestro país, hubo mucha alarma, sin embargo, de parte del gobierno no se tomó ninguna medida preventiva como el caso de la suspensión de las clases. Y por otra parte, también vimos que colegios privados, por ejemplo, solicitaron la opción o la modalidad de educación en línea. Sin embargo, en nuestro país, según las últimas estadísticas, la penetración de internet o de conectividad anda alrededor del 46%. Esto deja casi la mitad de la población sin acceso a ese tipo de posibilidad, ¿no?, como es el tema de la educación en línea. Nosotros realizamos una pequeña encuesta con padres de niños, que qué opinaban ellos, si sus hijos regresan o no regresan a clase. Así que antes de nuestra conversación, quiero dejarles con los comentarios de los padres de familia. ¿Qué opinas sobre esta situación que ha reanudado las clases en este tiempo de pandemia? Como padres de familia, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, yo como madre de familia, ¿verdad?, yo tomé la decisión de no mandar a mis hijos a clase, los voy a dejar por niños, para así tener un poco más de cuidado, ¿verdad? Porque ustedes saben que ellos como niños no toman más a vida, porque aunque le pongamos mascarilla, le digamos, pero ellos siempre son niños y ya se quitan la mascarilla. Entonces, para evitar ese peligro, pues yo decidí dejarlos por línea. En parte está bien, porque con las clases en línea no todo se puede, porque la mayoría de los trabajos les queda a los padres investigar, a los padres llegamos del trabajo, a los hijos, prácticamente nos queda la mayor parte del trabajo a nosotros. Pero, ¿están tomando las medidas preventivas? Claro, uso mascarilla, alcohol, el lavado. Le hacemos un llamado, ¿verdad?, a los padres de familia que reintegren a los niños, ¿verdad?, que las clases se están dando en la escuela, para que sí avancemos siempre con los niños, que no queden con un año perdido. Entonces, le hago el llamado a todos los padres que reintegren a sus hijos. Luego de escuchar la opinión de los padres de familia, yo quisiera iniciar con el doctor Lucio. ¿Considera usted pertinente, doctor, el aprendizaje de los estudiantes se mantenga durante el resto del periodo escolar en línea o desde casa? ¿O esto es algo que no es recomendable para el aprendizaje? Gracias. Esta pregunta es paradójica, porque cualquiera de las dos alternativas tiene diferentes tipos de problemas. El asunto es que hay una dimensión de carácter sociológica e incluso económica que tiene que ver con las dificultades que tienen los padres de familia que tienen sus hijos en los centros públicos, en el sentido de que son padres de familia generalmente más pobres. Y por tanto, ni están preparados para dar seguimiento en la casa a estos niños, porque alguien adulto que sepa tiene que darles apoyo, ni tampoco entienden ni están al corriente de los programas. Por tanto, no deja de ser una desventaja desde ese punto de vista, pero también desventaja en el sentido económico y también en el sentido, diríamos, de hasta qué punto, diríamos, el tema del Internet está el país conectado. Realmente eso no es cierto. Estaríamos partiendo de algo que no es correcto, no es cierto. Esa es una dimensión, pero también hay una dimensión de carácter pedagógico y hay otra de salud, obviamente. La pedagógica tiene que ver con que, obviamente, la presencial puede ser mucho más rica en el sentido de la cercanía, la empatía, el trabajo pedagógico, la interacción en el aula. Esto en la parte virtual, pues no existe de esa manera. La empatía, la computadora no tiene conciencia, no tiene emotividad, no tiene empatía. Entonces hay una serie de valores de cercanía que no están en la computadora y a esto se añade otros problemas de conectividad, etcétera, etcétera. Y si ponemos también el lado del tema de salud, tenemos que los niños y las niñas y los adolescentes son, ante todo, diríamos, transmisores silenciosos. ¿Quiénes son los más perjudicados en este sentido? Obviamente los maestros y los abuelos y los papás. Estos niños ni siquiera se dan cuenta de que están transmitiendo y que están enfermos también. Entonces tenemos una panorámica muy compleja que es muy fácil decir, bueno, pues que vayan al aula. También en el aula, aunque la profesora o la señora haya dicho que todo está bien, no está bien. Hay países que han tomado medidas para que a nivel presencial se haga de una cierta manera, donde se conserve la distancia, donde todos lleven, diríamos, la mascarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, de esa manera, sí se puede hacer también presencial, aun cuando tiene algunos riesgos, pero menos riesgos. Esta dimensión no se ha logrado hacer, no se ha logrado ni siquiera ensayar. Y si vamos al tema de la televisión y al tema del radio, etcétera, pues podría dar alguna respuesta. Sin embargo, el tema de la interacción pedagógica no se da. Y es una presentación en la televisión sumamente cansada, aburrida, que no tiene ninguna posibilidad el niño o la niña de interactuar porque no se ha diseñado de una manera adecuada. Y así ocurre también con el ámbito telefónico o con el ámbito de una emisora. El país tiene un canal, tiene una emisora y tiene una serie de medios, pero el personal no está preparado tampoco para interactuar. Por tanto, ese es el sentido paradójico. Podría ser presencial, pero bajo ciertas condiciones que no se están cumpliendo y que en otros países sí los están cumpliendo. Claro. Por otra parte, licenciada Palacios, el tema de la pandemia ha transformado a nivel global la forma de convivencia incluso. En este sentido, usted considera que la modalidad virtual podría estar cambiando también el desarrollo de los niños. Y en el caso particular de Nicaragua, me gustaría conocer su posición sobre si los niños deben o no deben quedarse en sus hogares. Es que comparto la opinión del doctor. Realmente esto es como un arma de doble filo, porque realmente en esta crisis sanitaria y sociopolítica que ha vivido el país, prácticamente los últimos dos años y medio, ha establecido una mayor diferencia en la brecha económica. Y desgraciadamente la parte económica ha impactado directamente en el aprendizaje de nuestros hijos, porque limita las oportunidades. Desgraciadamente se hace evidente la polaridad económica que existe en Nicaragua. Y uno de los mayores desafíos que tenemos es la universalidad tecnológica, que Nicaragua está en pañales todavía. La otra cosa es que Nicaragua había traído una tendencia significativa y bien marcada de diselción escolar, que ahora este año debe ser catastrófica. No hay indicadores de eso todavía. La otra cosa que Nicaragua presenta un gran desafío es la innovación docente, porque no solo los niños ha implicado un gran desafío en poder estudiar a través de la tecnología y de nuevas plataformas y poder enviar toda la documentación necesaria en tiempo y forma. También ha limitado, por otro lado, la capacitación que el docente tenía en ese aspecto. En cuanto a las escuelas públicas, la información que tengo en base a los pacientes que atiendo es que están trabajando por guías. Prácticamente había una deserción escolar al menos del 75%. Entonces los maestros llegaban a buscar a los niños a la escuela para que se hicieran presentes, supuestamente tomando medidas. Pero eso ha limitado considerablemente el rendimiento escolar este año, tanto en públicos como privados. La otra cosa es que el estudiar en casa genera un mayor nivel de estrés para la familia, porque los padres asisten regularmente a sus centros laborales y cómo llevar el cumplimiento específico del seguimiento de sus hijos. ¿Qué pasa? Hay poca asistencia en línea en casa, en clase, perdón. ¿Por qué? Porque los padres dejan los recursos necesarios, pero depende del establecimiento de la disciplina de los niños. Por otro lado, si realmente se está cumpliendo con los hábitos y rutinas establecidas en la casa. Si tenemos familias que no tienen un control definido de los hábitos y rutinas, tenemos problemas en el aprendizaje. La otra cosa es que uno de los elementos principales para el proceso de aprendizaje es la emotividad. Y si no tenemos una continua motivación y acercamiento hacia nuestros hijos, van a tener muy poco rendimiento. La otra cosa que es indispensable para el conocimiento es la interacción, y sobre todo física, que es donde se da la transmisión de conocimientos y ahorita nos vemos limitados en ese aspecto. Doctor Lucio, en este sentido, el tema de la educación es un derecho humano, ¿verdad? Que en el caso de Nicaragua, y por los datos que está dando la licenciada, podemos ver de que hay mucha, digamos, violación o no se está cumpliendo en el caso de Nicaragua por el tema de la calidad de la educación, ¿verdad? Y no es solamente que los estudiantes sean promovidos de grado, no es solamente que los estudiantes tengan una presencia en el aula, sino que va más allá con el tema del aprendizaje. Y esto reforzado, por supuesto, por los indicadores de los 17 puntos, ¿no? De los objetivos de desarrollo sostenible, cuya meta fijada para el 2030 es poder tener acceso universal a la educación, al menos primaria. Ahora, Nicaragua es un país que en promedio tiene una tasa de escolaridad de sexto grado de primaria. Y hay una gran presión de parte de las familias, porque como bien mencionaba usted, esta disyuntiva, ¿no? Entre proteger a las personas más vulnerables dentro del hogar, versus los estudiantes que necesitan recibir esta educación para, como meta, pues, a nivel global, pero además de eso como un derecho humano. Bueno, ¿cuál sería entonces su comentario, doctor, alrededor del tema de cumplimiento de derechos humanos? El hecho de proteger la vida, por una parte, o garantizar el acceso a la educación. Bien, el tema del derecho a la educación es un tema antiguo, del año 48, cuando se difunde, diríamos, los gran acuerdos de los derechos humanos, y uno de ellos, uno de los más importantes, es el tema de la educación. Ahora, el tema del derecho a la educación tiene tres dimensiones que habría que ver las que no se están cumpliendo, ni se han venido cumpliendo. Uno es la inserción, diríamos, plena de todos los que están en edad. Pero no solo insertarlos, sino que además los incluimos al ámbito educativo, pero la calidad de la educación es tan baja, tan deficitaria, que más bien estos niños, cuando salen adolescentes, no encuentran trabajo y nadie quiere contratarlos. Entonces, los incluimos a la educación, casi casi, pero los incluimos para excluirlos por una educación de pésima calidad, ¿verdad? Entonces, el problema del derecho a la educación está cuestionado. Otra dimensión del derecho a la educación es que al interior del ámbito educativo, los estudiantes debieran aprender derechos. El tema del aprendizaje de los derechos no está. Está formación cívica, pero ahí ven otras cosas. Pero el tema del derecho a la educación y sus implicaciones no está contemplado. Y no olvidemos que el tema del derecho a la educación es un tema que, cuando se ejercita en el aula, en la educación, abre la ventana a múltiples derechos. Y el que se le niega este derecho a la educación pierde también la posibilidad de conocer qué otros derechos tiene. Por tanto, ahí fallamos en segundo lugar. Y la tercera dimensión del derecho a la educación es que el ámbito educativo debiera de ser el ámbito laboratorio, diríamos, educativo, para ser el contexto en el ámbito donde los niños y las niñas y los adolescentes aprendieran a ejercitar sus derechos. Ni los aprenden como una asignatura, ni mucho menos, pero mucho menos los ponen en cumplimiento. La participación de los niños, de los adolescentes, en la toma de decisiones en el centro educativo, eso no se da. Por tanto, hay tres dimensiones que he señalado y ninguna de las tres estamos aplicando en el ámbito educativo. Por otra parte, también tenemos que ver lo siguiente. Yo percibo que en el ámbito tecnológico he conocido experiencias de los colegios privados y las madres de familia que están pegadas todo el día con su niño o su niña de preescolar o de primaria en la casa, porque no pueden ir a trabajar porque alguien los tiene que atender, como bien decía Margarita, y no se sienten atendidos, incluso sintiéndose atendidos, las madres de familia no saben qué hacer ni cómo hacerlo, porque no han sido entrenadas, porque las maestras dan la orientación general y si te he visto no me acuerdo, y ahí quedan los niños enfrascados por la mamá o los papás o en solitario. En síntesis, hablando en términos sociológicos y económicos, esta oportunidad, más que ser una oportunidad, lograr verla como una oportunidad, yo creo que en la realidad se está cumpliendo que estamos incrementando, a partir de esta pandemia se está incrementando la brecha entre ricos y pobres cada vez más. Y eso sería terrible para nuestra educación y sobre todo del ámbito más generalizado, que son los más pobres o los medianamente pobres, esta brecha se va agrandando. ¿Por qué? Porque en el ámbito tecnológico tampoco se están cumpliendo las cosas como deben de ser. Yo llamo la atención sobre una cierta valoración que he podido hacer, en el sentido de que las personas, los profesores, en las universidades, en los centros privados incluso, ponen toda la fe, todos los huevos en la canasta de la tecnología. La tecnología lo resuelve todo, entre comillas, ¿verdad? Y no es cierto. La tecnología no tiene corazón, no tiene pedagogía, no tiene empatía, no tiene emotividad. Y cuando eso no existe en el ámbito de la tecnología, el empobrecimiento emocional de niños y niñas, que no se sienten acompañados, donde están usando un aparato que les aburre. Yo conozco niños y los tengo bastante cercanos por ahí, que están siguiendo esta metodología en el ámbito privado y están aburridos, hasqueados, y ya no quieren ver a la profesora que sale por allá en ese tubo ahí, en esa computadora. Y lo que quieren ellos es otra cosa, es trabajar de manera más espontánea, bailar, jugar, etc. Todo eso se pierde, lamentablemente. ¿Por qué? Porque hemos puesto todo el énfasis en la tecnología y el aspecto pedagógico, emocional, auténticamente humano, lo dejamos de lado. Hacete cuenta que la tecnología lo va a resolver todo. Y no es así. Licenciada Palacio, licenciada Palacio, en este sentido, por ejemplo, el Ministerio de Educación ha hecho una campaña constante para hablar acerca de la educación de calidad y con calidez, ¿verdad? Y ahí pareciera una divergencia entre este discurso y esta propuesta que está muy bien plasmada en documentos, pero cuando vas a las escuelas rurales, por ejemplo, te das cuenta que el nivel y la calidad de educación realmente es lamentable. Y particularmente el tema de la seguridad en tiempos de pandemia. Entonces, yo estuve viendo unos videos del Ministerio de Educación muy bien elaborados donde la recomendación que dan los mismos niños desde sus voces es el lavado de manos, de cuidarse, pero hay muchos colegios donde ni siquiera hay agua potable para lavarse las manos. Entonces, en este sentido, ¿qué opina usted sobre esta situación, ¿no? Donde, por una parte, pareciera, según lo que acaba de expresar el doctor, la infraestructura que tenemos en educación es la única alternativa viable porque no hay conectividad para lograr este mejor aprendizaje de alguna manera y esta interacción que sociológicamente es importante. Pero entonces, ¿qué hacemos en ese caso donde entonces la vida, quizás no del niño porque los niños tienen más resistencia, digamos, o reciben mejor la enfermedad, pero que son, pueden ser entes de propagación de la pandemia? Entonces, ¿qué podemos decir alrededor de esto? Y en el caso de aquellos padres que han estado por no enviar sus hijos a la escuela, miramos, por ejemplo, los reportes que salieron del regreso a clase, realmente una asistencia del 20 o 40% en escuelas públicas, ¿qué podemos decirles entonces a ellos que han dicho, ¿sabes qué? Mejor que queden en casa y que hagan y que aprendan o que puedan. ¿qué pasa con estos niños cuyos padres toman la decisión y no a la escuela? La verdad es que como es bien conocido, el gobierno me atrevería a decir que vivió en un mundo paralelo, igual la información que transmite. Yo puedo tener en hojas información completamente maravillosa, pero al momento de llevarla a la práctica hay una disociación completa. ¿Qué es lo que pasa en Nicaragua? Realmente si nos remontamos a la parte rural, los niños solo en el traslado de llegar a su escuela les toma, digamos, una hora. Con esto no solo estamos enfrentando la pandemia, sino también la delincuencia, el poco acceso a los lugares rurales, la falta de agua potable, en fin, las condiciones básicas y mínimas que deberíamos de tener para desarrollar las habilidades y talentos de nuestros niños. ¿Qué pasa? Hay dos elementos a considerar para tener, para considerar la educación de calidad. Uno, como dice el doctor, la tecnología, aunque la tecnología no nos brinde afectividad, es el nuevo cambio improviso de forma universal. Yo creo que nos está empujando a hacer un cambio en el cual Nicaragua siempre iría en desfase en comparación a los otros países del primer mundo. Entonces, ¿cómo lo están haciendo? De la única manera en que el otro elemento es la adquisición de un nuevo idioma. En el mundo, en la actualidad, no se está logrando el cumplimiento educacional a través de las competencias, sino por habilidades. Entonces, nuestros niños tienen que equipararse a los cuatro pilares del ORS, que son los cuatro pilares que prácticamente regulan la educación. Que aprender a conocer que en la actualidad lo cumplen. Pues es todo lo que les dan en folletos y en el libro y apréndaselo como lorito. Lo repita aunque no lo entienda. La otra es aprender a ser. Bueno, eso que aprendí en el libro, ¿cómo lo hago? Aprender a ser huertos escolares, aprender a relacionarme. La otra es aprender a vivir juntos, que prácticamente es lo que fundamenta la paz. Algo tan necesario en nuestra nación porque no sabemos ponernos de acuerdo, no podemos lograr una objetividad y lograr la paz nacional que no existe en Nicaragua. Y el otro elemento es aprender a ser. ¿Cómo me convierto en un ser humano integral, con valores, con una opinión que no solo repita lo que leí, sino que logre comprender y lograr una opinión? Lograr la criticidad es algo que solo muy pocos profesionales lo logran. Y no estamos hablando de la deficiencia educacional que hay en Nicaragua, que prácticamente los niños, como mencionó el doctor, logran, los pocos que logran llegar a la universidad, una vez que salen, muy pocos logran ser contratados. La otra cosa es la demanda que hay laboral, que te piden prácticamente las habilidades para tres puestos cuando te pagan salarialmente por uno. ¿Verdad? Entonces, total, sí. Sí, claro, y eso que no hemos entrado ni siquiera al tema de la educación técnica y las pertinencias que hay con la demanda laboral en el país. Demanda laboral que según las últimas cifras del estudio de Funides es realmente alarmante, ¿verdad? Porque los pronósticos económicos que hay para el país son, o sea, realmente me sorprendieron. Estamos hablando que al finalizar el 2020, el 36.9% de la población estaría entrando a niveles de pobreza. Pero ese es tema para otro momento. Ya estamos acercándonos al final de este platiquemos con libertad y para ir cerrando yo tengo en mente este planteamiento que hacían los padres cuando les consultamos qué es lo que opinaban ellos. y en este sentido quisiera yo ir cerrando y quisiera preguntarles iniciando con el doctor ¿cuál debería ser la decisión de los padres de familia en un contexto donde hay un ministerio de educación que no permita la información pública, un ministerio de salud que no revela las cifras oficiales de cómo está el comportamiento de la pandemia? pero por otra parte hogares que no tienen la capacidad para proveer el aprendizaje de los niños y las niñas y hogares que muchas veces tampoco tienen la capacidad para quedarse con los hijos educándoles. un primero es que la famosa cumbre de desarrollo del milenio del desarrollo sostenible habla en su cuarto objetivo y habla del tema educativo y propone una serie de metas 14 metas la realidad hace poco nos tocó dar una conferencia sobre eso y efectivamente las metas que ahí se proponen todavía estamos lejísimos de ello porque hay otras metas que no aparecen que son más cuestionadoras críticamente pero en las cuales la cumbre no se metió porque obviamente pues es una cumbre institucional de los gobiernos que no les interesa penetrar en aspectos que son más críticos más conflictivos diríamos entonces falta mucho más para mí hay que partir de cero es que estamos bajo cero estamos bajo cero en el tema educativo un segundo elemento es que el tema de la calidad quiero aclarar sobre esto porque la calidad se trae se lleva yo diría que la estamos prostituyendo cada día más porque todo el mundo habla de calidad y la calidad nada tiene que ver con muchas de las cosas que se dicen y esto tiene que ver con que me parece a mí que el gobierno tiene que tomar contacto polo a tierra no está tomando contacto polo a tierra esas dos realidades de las que decía Margarita son evidentes y por tanto una primera propuesta es mientras no toquemos polo a tierra mientras no toquemos el contexto la dureza del contexto los problemas graves que tienen los maestros que están muriendo han muerto 44 45 los problemas graves que tienen los padres y madres de familia en el centro en la casa que no tienen ni que comer y tienen que salir a buscar cada día y los niños tienen que atenderlos alguien y quien los atiende nadie las abuelas tal vez entonces el tema de la calidad tiene varios componentes que tendríamos que examinar brevemente puedo decir la calidad tiene que ver con la eficiencia el presupuesto que se tiene se está ocupando bien en lo que se debe de ocupar en los aprendizajes en recursos etcétera no segundo tiene que tener pertinencia la educación tiene que ser pertinente no puede haber calidad si no hay pertinencia y eso que significa que lo que se está enseñando en el aula tenga que ver con la realidad y se están enseñando una gran cantidad de cosas que muy poco tiene que ver con la realidad que estos niños y niñas tienen en su casa de pobreza ¿por qué? porque es una educación copiada de no sé dónde para un país que no existe y necesitamos reinventar la educación para este país concreto con las diferencias con las graves con los graves problemas que tienen el tema de la pertinencia el tema de la relevancia lo que están aprendiendo les va a servir para buscar un trabajo ya sabemos que no ni pueden escribir un currículum ni pueden escribir una carta bien hecha no pueden entender bien lo que leen los bachilleros es una crisis nacional no se enseña bien a aprender a leer y escribir saben medio leer tienen cierta fluidez pero no entienden nada de lo que están aprendiendo entonces la relevancia de la educación está nula está bajo cero no tenemos por tanto calidad en la educación y si a eso añadimos maestros sumamente mal preparados maestros que son tocados o tomados como instrumentos instrumentos de un ideal político determinado y cuya preocupación institucional es que estos maestros sean obedientes que estos maestros cumplan con las normas pero que no reflexionen mucho ni mucho menos hagan planteamientos críticos por tanto tenemos a los maestros encogidos en una cárcel entonces como podemos resolver y arriesgando la vida arriesgando sus vidas si no hay medidas realmente que el panorama no es nada bueno como para dar recetas decir esto o lo otro lo primero que teníamos que hacer ya lo dije pero hay otro elemento no podemos trabajar en una educación si esta educación no es patrimonio de todos en ella no estamos todos incluidos padres y madres o que todos estamos siendo tratados como que fueran instrumentos de una política partidaria no tiene que ser una educación concertada todas las cumbres mundiales la de Dakar la de Yontien la de Ixion la última y estas últimas de desarrollo sostenible dicen lo mismo una educación para todos con todos y para todos no podemos trabajar de esta manera por tanto tenemos que hacer una concertación nacional que implique una nueva educación y último termino diciendo yo creo que es posible que a nivel presencial pudiera hacerse algo que no sea todos los días pero algo de contacto pero bien bien estructurado como lo están haciendo otros países con la distancia social con la mascarilla con los maestros bien preparados con un tratamiento bien seguro de lo contrario no pero eso es posible y eso no se está intentando y lo otro es el tema tecnológico el tema tecnológico me parece bien relativamente pero solo el tema tecnológico podemos al final tener resultados robóticos o robotizados con una educación meramente tecnológica donde ha faltado el cariño ha faltado la ilusión ha faltado la motivación y la emoción ha faltado el contacto humano entonces también ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo ya sea por la televisión ya sea por el teléfono ya sea por las emisoras pero que los maestros se preparen bien que van a dar esas lecciones para que sean lo más productivas posible entonces una visión mixta pero preparando a las personas haciendo las cosas bien y no como que fuéramos agentes de otro planeta que no es Nicaragua así es licenciada Palacio sus comentarios finales acerca de esta difícil decisión que tienen que tomar los padres y que todavía hay muchos me imagino que nos están escuchando en este momento que se hacen esa misma pregunta bueno yo considero que debería de ser opcional que cada padre y madre lo decida lastimosamente en la parte rural y pública de nuestro país van a tener que seguir yendo presencial porque el gobierno se lo obliga y me da mucha una sensación de dolor emocional al pensar que lo que reciben es un adoctrinamiento político todos los días más allá de los conocimientos que requieren para la vida coincido con el doctor que debería de ser por encuentro temporalmente donde lleguen un día cada 15 días a recoger material y a entregar material donde puedan despejar su duda sin embargo con ese único día de contacto podemos correr el riesgo de la transmisión del virus el problema es que nos cuidamos 15 pero no nos conectamos uno lo otro que también quería comentarles lo que me han transmitido mis pacientes doctora mi nivel de vida se ha encarecido porque ahora tengo que meter en mi canasta básica alcohol en gel mascarillas guantes y un sinnúmero de insumo que han encarecido el costo de mi vida entonces mi nivel adquisitivo cada día se disminuye más entonces quiero dejar ese mensaje en línea donde ver que todos estamos en el mismo barco pero no en las mismas condiciones gracias gracias licenciada palacios por este comentario creo que es muy pertinente y la invitación que hacemos desde aquí desde platiquemos con libertad es una realidad que hemos estado obviando y es la posibilidad también que una ciudadanía activa pueda demandar lo que es el derecho no solamente de los padres sino precisamente de los niños niñas y adolescentes el hecho de tener acceso a la educación una educación de calidad y en este contexto de pandemia un ministerio de educación beligerante que realmente garantice la seguridad de los niños las niñas y si este proceso continúa a nivel global el hecho de que no hay un control de la pandemia que realmente las autoridades por una parte sean transparentes en la información que brinden a la población y por otra parte que realmente se hagan políticas públicas efectivas para la protección de los derechos fundamentales de todos y de todas gracias a ambos por habernos acompañado doctor un placer licenciado y gracias por el esfuerzo también que hacen día a día para lograr mejor calidad de educación en nuestro país y bien así hemos llegado al final de nuestro programa platiquemos con libertad quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado y les quiero invitar para que nos dejen sus comentarios alrededor de este tema espero que a través de estas reflexiones ustedes puedan seguir platicando con libertad en sus hogares y tomar la mejor decisión también quiero invitarles para que nos acompañen el próximo sábado siempre a las 7 de la noche a través de Voces en Libertad y agradecemos enormemente también a los medios independientes que se han sumado para que platiquemos con libertad en cada rincón de nuestro país hasta la próxima atención a la maja de la maja hasta la próxima